le pusieron Jesús mientras salieron o sea que no no escogió ni María antes que fuese concebido le trajeron a Jerusalén al Señor como está escrito en la ley del Señor todo varón que abriere la matriz será llamado Santo al Señor todos juntos en el verso número 4 y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor un par de tórtadas o dos para el eterno bendito Dios en este momento que el Señor nos ayude los momentos señores especiales que está aquí no solamente el cuerpo no solamente el Señor el Espíritu sino ahora nuestra alma Señor se ha con tu palabra los jóvenes los adultos cada persona que está en este momento en tu palabra Señor me lo ruego en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret Señor trata con el corazón trata con cada persona que está en este momento tenemos que en este momento que el Señor lleves a cada persona al Señor a conocer y a le tenemos que alcanzar en el nombre maravilloso de Jesús Señor paso sobre el nombre maravilloso que hay sobre cada persona que lo ruego y que lo suplico Señor llame bueno la economía doméstica real los fundamentos hermano de la relación íntima entre la pareja fundamentos que tienen que haber hermano basados en la palabra del Señor aquí vemos hermano un matrimonio llamado José y María yo quisiera llamar su fin de atención a todas las mujeres como desearíamos que todas las mujeres hermano que van creciendo y lleguen un día bueno María hermanos que si vemos a Bernal y su esposo era dice la Biblia que este matrimonio sacaría los ojos de Dios o sea que todas las cosas que ellos hacían eran correctas rectas hermano que difícil es encontrar personas matrimonios especialmente el matrimonio cuando cada quien piensa una cosa y el otro piensa otra cosa la mujer piensa las cosas de mujer y de la familia el hombre piensa las cosas del hombre y del hombre inclusive verdad hay como el mundo que sacaría a ese hermano vivir tiempos muy difíciles pero hermanos yo es educarlos en las cosas del Señor no hay educarlos a educarlos a Dios hermano porque no hay fundamentos en la familia hoy los hijos hermano cada quien hace lo que quiere hermano yo veo hasta los niños chiquititos hermano donde se ponen caprichosos como le diré otra palabra que no se escuche tan mal que ya comienzan a patalear usted sabe que estoy diciendo verdad niños ahí que comienzan a patalear y le patalean al papá a la mamá hermano y le damos cachetada verdad el fundamento de que de rebeldía se imagina actos hermanos de lo que Dios llama el matrimonio entonces tiene que ser una pareja juntarse Dios permanecerá la palabra seguirá con la eternidad hermano y la persona que se escuche debajo de los fundamentos divinos del sagrado libre hermano será predicado desde la tierra todo el club eterno porque la gloria de Dios hermano porque yo de acá se demoró que la iglesia que es fundamental que es eterno es cierto que la familia tiene que tener sus propios fundamentos la regla veo aquí el hombre no podía decir bueno no tengo dinero no presento nada no es porque Dios quiera una ofrenda a fuera sino es porque un círculo de agradar a Dios una representación de que uno hace lo mejor lo más mejor para el Señor y aunque eran pobres hermanos presentaban esto la familia que no tenía dinero presentaban aunque fuera dos palomas o dos palominos y hijas y las familias más ricas te presentaban un cordero y todo un hogar con un hogar ¿somos ricos o no? ¿hay algún rico aquí? hablando de dinero algún rey algún rey de España rey de México o reina pero ahora ¿qué es?